Ahora mismo en breve te voy a mencionar tres cosas que te van a ayudar a ser mejor mago en PvP. Muchas quizás ya las conocía, pero no las tenía presentes, no les daba la importancia que sí tienen. Vamos a empezar con el número uno. Mi gente, muy importante siempre, muy importante. Y más cuando se está subiendo de nivel, yo estoy en nivel 42. Cuando tú vas subiendo de nivel, para las peleas que te encuentres en el mundo, cuando hagas World PvP, bien importante tener presente esto siempre. Siempre, crear jade de maná. Si eres el nivel más bajito, pues está la gata que vendría siendo esta. Crear la gata de maná. Siempre es muy importante porque eso, ¿sabes? Te da un extra de maná que muchas veces te puede salvar la vida en una pelea porque tú quemas el maná prácticamente cuando estás peleando, lo quemas fácilmente con los instantáneos. Y pues esto es bien importante. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero hay mucha gente que quizá no le dé importancia a esto. Y pues sí, de verdad que hace una diferencia en verdad a la hora de pelear. Otro tip que le voy a dar es reiniciar la pelea, que yo sé que hay mucha gente que lo sabe, pero no lo tienen presente. Por ejemplo, aquí está no más o menos igual de vida, pero él usa poción y me lleva ventaja. Chequense. También tiene más maná. Usa poción. Entonces ahí yo lo que hago es reiniciar la pelea porque ya estoy en desventaja. Uso polimorfia, bendita. Súper rápido. ¿Qué tratas de hacerlo rápido? Entonces vuelvo y uso polimorfia. Chequense. Y ahí uso vocación. Entonces ahí pongo la pelea más o menos igual. Y volvemos al inicio. Algo que mucha gente no sabe es que tú puedes ovejear de espalda. Aquí les muestro. Miren, estoy de espalda. Funciona. Les voy a mostrar con otro hechizo para que vean que no funciona. Por ejemplo este. Descarga descalcha. No me deja. El objetivo tiene que estar de frente de ti. Pero ovejear sí funciona. Esto es un tip que quizá mucha gente sabe, pero también sé que hay mucha gente que no sabe. Y por eso se los comparto. Pues ¿Qué pasa? Para hacer esto necesitamos desactivar una opción que es la rotación de cámara. Yo puedo seleccionar un objetivo detrás de mí fácilmente si no estoy en movimiento. Pero ¿Qué pasa si me muevo? Fíjense. La rotación de cámara me complica demasiado yo poder cliquear a alguien que está detrás de mí. Entonces ¿Cómo resuelvemos este problema? Fácil, ya verán. Vamos aquí a opciones. Luego vamos a interfax. Luego vamos a cámara. Y aquí donde dice solo estar en movimiento, lo cambiamos a nunca. Estilo de seguimiento de cámara, nunca. Le damos a aceptar. Esto es lo que va a hacer que la cámara no se rote, incluso cuando yo estoy en movimiento. Y de esa manera se me hace mucho más fácil cliquear a alguien que está detrás de mí. Incluso en movimiento. Y atacar fácilmente. Bueno mi gente, hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse para más videos como estos. Déjenme saber en los comentarios si ya sabían acerca de esto o si no sabían. También déjenme saber qué les parece el video. Hasta la próxima.